El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump señaló que habrá un baño de sangre en el país si pierde las elecciones del próximo noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden. Durante un mitin en Ohio calificó de rehenes a los detenidos por atacar al Congreso y prometió que los indultará si consigue volver a la Casa Blanca. Además, repitió su retórica insultante hacia los migrantes a los que llamó criminales e incluso puso en duda que sean personas.